Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso!